hola chicas bienvenidos una vez más aquí a un vídeo nuevo en esta ocasión es una colaboración con mi amiga brillo rosa ella nos pusimos de acuerdo en hacer un set rockero con cualquier tono diferente el tema era rockero pero el diseño era libre entonces yo aquí opté por hacer unas uñas en color negro y con algunas con una mezcla que que hice el día de ayer es esta mezcla que estamos aquí colocando en la uña del dedo del dedo anular van a ser del número 4 del número 5 perdón un poquito largas la verdad está esta mezcla me gustó bastante es muy brillosa tiene mucha decoración como ustedes ya saben y si vieron el vídeo de mi amiga sabrina's neos makeup este la mezcla que yo les mandé este a mí me gustan mucho las mezclas muy 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 cargadas la verdad que sí esta punta es en punta coffee y aquí estamos terminando ya de hacer lo que es la base de la uña porque solamente voy a hacer la base y el grosor se lo daré con el acrílico cristalino y pues a mí la verdad me gustaron súper me gustaron mucho 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 se me hicieron súper súper bonitas espero que también ustedes recuerda que si te gusta el diseño si te gusta el vídeo regálame un dedito arriba suscríbete a mi canal si no estás suscrito o si es la primera vez que andas por aquí te invito a que cheques mi canal y si te gusta el contenido te unas a este canal he estado subiendo vídeos muy seguidos soy muy constante en mi canal eso es lo que yo he aprendido aquí en el youtube que debes de ser constante en tu canal y pues este aquí yo siempre les estoy subiendo a lo mejor casi 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 a diario un vídeo y un diseño diferente sus peticiones y todo lo que ustedes aquí me pidan aquí en el canal he estado haciendo también directos últimamente los no los he estado haciendo los miércoles pero a lo mejor y mañana si les voy a hacer uno bueno aquí estamos poniendo la mezcla negra que esta mezcla también yo la hice con un pigmento de bisú esos pigmentos se los recomiendo mucho porque son muy pigmentados y la verdad son muy manejables cuando lo mezclas con acrílico cristalino como ustedes pueden ver aquí es muy 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 manejable no pegajoso no es no se pega ni nada y aparte traen un brillito extra así como muy elegante y pues espero que ustedes también los puedan realizar si se pueden conseguir los los pigmentos bisú recuerden que también recuerden también que en la descripción de este vídeo les estaré dejando el canal de mi de nuestra amiga brillo rosa para que chequen el vídeo que ella va a estar subiendo en colaboración conmigo chequen su canal y si les gusta su canal y les gusta su contenido pues suscríbase a su canal aquí se trata de dar apoyo no se trata de quien tenga más suscriptores ni quien ni quien haga los diseños más bonitos perdón aquí se trata de apoyar y de aprender todos juntos bueno aquí en esta uña le vamos a poner un tipo de fileteado con la mezcla anterior que les enseñe y es solamente hacer así como la orellita de la uña así como lo están viendo aquí la verdad me hizo muy muy bonita la combinación de colores aparte que esta mezcla está súper bonita está súper así como tipo espacial tipo galáctica galáctica perdón y pues bueno aquí en esta próxima uña vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a hacer una base negra hasta el número 5 en punta coffee recuerden ustedes que cuando van a hacer su base tienen que ustedes tienen que ir construyendo lo mejor posible desde el principio la uña para que el momento ustedes de limar no batallen en limar no tengan dolores de cabeza para estar limando o estar limando demasiado o llevarte mucho tiempo en el limado que eso es una pérdida de tiempo si tienes un saloncito o si te dedicas a ponerlo esos a clientas pues yo te recomiendo que que hagas una base primero este lo más delgadita que se pueda lo más uniforme si son esculturales hay que fijarse mucho en los laterales que no te queden los laterales más anchos uno que otro o que no te quede un faldón más bajo que otro para para lo mismo para que no estés limando más y que las uñas que queden muy bonitas aquí como están viendo aquí le estoy dando cuadratura a la punta y le estoy aplanando muy bien los laterales para que no me queden gruesos ni anchos recuerda también que la uña escultural debes de hacer la uña a lo ancho de tu uña no la hagas ni más ancha ni más delgada puesto que eso le quita un poquito más de vista al diseño o se ve que está mal hecho el trabajo yo te recomiendo que te llegue que te guíes por las rayitas que las formas traen a también me estuvieron preguntando de qué marca son estas formas estas formas hay que si donde los había comprado las formas yo no las compré estas formas me las regaló mi amiga maría silvas este que que me gané un sorteo de ella y ella me las mandó ahí en el paquete que me mandó cuando me gané el sorteo y perdón disculpen que me trabe mucho pero se me van las palabras bueno ella me la mandó y la marca es de max estrada algo así la verdad son muy buenas las las formas tienen muy buena muy buen pegamento y este y ya vienen con la con el corte para si quieres hacer unas uñas pirámide que esa esas uñas una esa ese video de uñas pirámide se los estaré subiendo porque es una petición de otra de mis amigas de aquí de youtube pues bueno aquí vamos a empezar a encapsular recuerda siempre sellar con la punta del pincel tu área de cutícula muy bien siempre la perla que va en área de cutícula siempre va un poco más húmeda que la que va en el peralte y en punta eso recuerden lo mucho también chicas porque así así ustedes lo pueden sellar mejor su trabajo y no puede y éste les va a quedar más más uniforme su sellado de cutícula y le va a quedar muy bien ahí disculpen si se ve una voz pero están hablando por teléfono yo acá estoy en mi cuarto y pues bueno aquí vamos a empezar a encapsular la uña de la decoración también también este una sugerencia o un tip que yo les doy cuando ustedes van a encapsular un color negro o un color sólido muy pigmentado siempre hay que mojar mojar la base antes de aplicar el acrílico cristalino y aún si van a encapsular una mezcla con mucha decoración como la que yo estoy aquí encapsulando en mi vídeo hay que encapsularla muy bien porque si no la hora de limado te vas a llevar la decoración y le vas a quitar el mismo brillo o la vas a limar bueno aquí vamos a hacer una rosa exótica son dos rosas exóticas pero solamente les grabé el pedazo de la primera aquí agarre el color rosa blanco de la de la marca fantasíneos este color es para tercera dimensión la verdad se maneja súper 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 bien me gustó mucho y lo estuve pigmentando o lo estuve matizando con acrílico negro ahí muy apenas si se alcanza a ver pero si lo estuve matizando esto de matizar las perlas para hacer una rosa está súper bien porque si le das un contraste más bello a la rosa oa cualquier tercera dimensión que tú hagas y pues yo te lo recomiendo mucho que siempre pigmentes los colores aquí estamos poniendo el segundo pétalo este lo vamos a abrir como una naranjita y a la misma vez lo vamos a estar presionando a 45 para hacer el pétalo a lo largo y a lo grueso que tú quieras oa lo ancho que tú quieras y aquí a continuación voy a estar poniendo la otra perla debajo de sus dos pétalos ahora en esta ocasión no las voy a estar poniendo pétalo sobre pétalo sino que está como es una flor exótica está la estoy haciendo un poquito más abajo el pétalo y de igual manera lo abrimos y lo aplastamos a 45 aquí ya lo estamos abriendo y lo estoy aplastando a 45 muy bien y como pudieron ver ahí a un costado le hice otro pétalo eso de pétalo es ya la forma de tipo exótico que va la la flor y aquí vamos a empezar a hacer el otro pétalo que va adentro para formar lo que es la rosa ahí como pudieron como pudieron ver lo abrí con la pura punta y a 45 lo estamos aplanando bien no tan aplanado al modo de que ustedes lo dejen cerquititas de la de las otras dos pétalos o que queden como tortillas y pues bueno miren aquí no les mostré esto pensé que lo estaba mostrando pero la verdad se me fue la onda y no lo mostré entonces aquí está la flor exótica si quieren un vídeo de cómo hacer esta flor exótica ustedes déjenmelo aquí en los comentarios y yo les estaré subiendo el vídeo está aquí iba a ser una hojita en color rosa pero la verdad el último me arrepentí este como que como que no me gustó mucho y mejor decidí opté por hacer la otra flor exótica debajo de esta misma aquí les muestro la resina de fantasíneos que es la que yo utilizo y la verdad se me parece que es muy buena esta resina y aquí vamos a empezar a pegar un cristal del número 20 y después vamos a estar este pegando algunos del número 8 esta vez quise pegar unos más grandecitos para que tuvieran más vista pues con la mezcla si hubiera puesto unos más pequeños la mezcla lo hubieran opacado o no los hubiera dejado ver aquí vamos a seguir para dividir los dos colores o sea el color negro de la de la mezcla esta que hice que no tiene nombre le voy a poner galaxia no como le pondré universo galaxia ustedes díganme porque la verdad está muy bonita esta mezcla me encantó tiene de todo y este y me gustó porque se pudo manejar y se pudo aplicar bien en la uña bueno como pueden ver aquí ya delineé los dos colores y aquí ya les muestro lo que es el finish gel que estoy utilizando en estos momentos que es de la marca linda neos y aquí vamos a empezar a poner el gel desde área cutícula hacia punta recuerda seguir bien la punta y seguir bien los laterales de tu uña para que no tengas craquelamiento del gel y no se te levante o se te quiebre aquí le estamos poniendo este la el gel a la uña de las flores exóticas o rosas exóticas como pueden ver ahí la que le agregué y después de esto pues vamos a poner aplicar el gel a estos también y así sucesivamente y pues recuerda pasar por el canal de mi amiga que en la descripción de aquí de este vídeo te estaré dejando el link y ya sabes si te gusta el vídeo de ella déjale un dedito arriba aquí apoyarla o suscríbete a tu canal a su canal si te gusta su contenido este es el diseño espero que te haya gustado amiguita brillo y rosa aquí estoy mostrando las uñas del lado porque una personita me lo me lo pidió y este no sé para qué verdad pero bueno este pues bueno espero que te haya gustado bastante amigas estas son unas uñas rockeras muy modernas muy bonitas recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo digo neos y nos vemos hasta la próxima chayito